chicos y chicas estamos aquí otra vez más en romantú y esta vez vamos a jugar a plan versus zombie hard mod como siempre pero esta vez vamos a ir terminando la noche no terminarlo toda creo eso para el próximo vídeo pero bueno vamos a terminar la noche y después empezar la piscina en otro vídeo claro tal vez en el vídeo en el que terminemos la noche y hagamos aunque sea un nivel de piscina si la piscina es divertida pero va a ser difícil pero sigamos con esto casa de mister hamburguesa están todos los zombies mira tenemos mira esto va a ser importante esto esto no sé si decir que esto sea importante o decidí incluir al come tumbas no sé si va a ser importante creo es más podría ser tardío empezar a comer tumbas así que creo que no pero tenemos este honguito que hipnotiza a los zombies no sé si también tendrá alguna característica ahora en especial además de lo que ella debería hacer claro nos viene este tipo este tipito este tipito pero lo vamos a poner una papa pum para que para que se muera nena para hacer algo a ver ya descubrí varias claves la carnívora los honguitos claro la papa pum de todo y claro que los demás niveles serán más difíciles todavía o sea y le vamos a poner estas cosas que lo que hace más fuertes a los zombies no 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 los hace más fuertes sino que quiero decir que lo que que los vuelven nuestra o sea que nos ayuda ahora nos ayuda y dice ahora voy a ayudar y me volví bueno va a ser bueno para contrarrestar a algunos zombies como este que está viniendo por aquí que dice hoy hola quiero comer un poquito de cerebros lo que pasa es que ahora parece ser que el hongo se recarga un poco más rápido creo a ver vamos a ver no se recarga igual creo pero bueno ¿por qué no viene un zombie de estos? oh se está comiendo se está comiendo uno ah se lo comió por eso digo que ayuda por eso por eso digo que ayuda ay que malo ¿qué? ay no bueno bueno toma si no te querías comer ninguna de nuestras defensas te tenías que comer eso aunque sea él te tenía que comer no es nuestra culpa pero bueno ahora nuestra culpa es que después de tener todas las claves la noche se vuelve más fácil ¿sabes? no vale la pena esto así que le vamos a poner esto para que simplemente perezca mira que los zombies nos están ayudando nos están ayudando a contrarrestar otros zombies por eso digo que la hipnoseta va a ser tan importante ¿qué? tomen todos tomen, tomen les va a ayudar en su vida ay no van a enfrentarse dos zombies un enfrentamiento de aquellos un enfrentamiento que vamos a ver zombie versus zombie zombie le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó tome le ganó porque le gusta generalmente no pondría ¿o qué? tan rápido bueno no importa tenemos nueva planta creo que esta servirá más que otras dispara desde lejos y se esconde si se acerca un zombie por eso esta planta es un poquito rara ¿por qué tenías que existir tu maldito? ¿por qué tenías que existir? bueno igual existen las nueces así que las podríamos poner aquí ya está aquí está ¿qué pondríamos ahora? ¿qué pondríamos ahora? podríamos poner esto y ya está ahora hay más tumbas bueno igual va a ser más difícil pero bueno en este nivel conseguimos una planta que es muy buena así que no es para tanto así que así que creía que el nivel anterior iba a ser un poquito más largo pero no estaba bien aquí vienen los zombiditos ay bueno los oejes zombies vienen pero no nos pueden hacer nada lo que está bien creo así que nada vienen los oejes zombies que ahí dicen jaja te voy a hacer algo pero no no está muy en lo correcto tome en su cara lo necesita por cierto voy a también llevar a la seta porque no sé qué pasa con los oejes zombies cuando les doy algo o sea creo que en la versión de PC de computadoras original los oejes zombies seguían disparando a las plantas a pesar de tener el hongo no sé si lo mismo pasará aquí y me dieron un sol un sol muy grande sí creo que cuesta tocarlo porque parece ser que cuesta nos dio un sol muy grandecito porque es nada el buenito tomá no sé qué tan fuerte será esto pero bueno tomen pongo esto por la oh que se está comiendo uno tome que bueno que tenemos esto tome nos va a ayudar no, no, no nos va a ayudar rayos bueno que se vaya hipnotizado a decirle a alguien estoy hipnotizado curame ya está mira se lo merecía se lo vamos a ver a ver si tengo una cuenta mensual te quiero los honguitos nos ayudan mucho así que los voy a poner a ver por ahora por ahora no vienen las tumbas eh tomen todos no sé qué pasará con los del carro eh todavía no sé qué onda oh tomen mara tomen tomen si no quieres saber qué onda esto se lo van a ir comiendo la nuez que al final va a explotar y los bueno ustedes ya saben el destino de estos zombies así que no les debo decir mucho aparte las carniuras se comen a los del carro qué sé yo más va a ayudar va a ayudar va a ayudar va a ayudar así que no teman los temas tienen los de la musiquita sería raro completar todo este nivel sin que no nos mar qué sé yo oh lo derrotó lo derrotó lo le hizo de todo mira solo le voy a poner esto para que pase y digan nada se ve voy a pasar porque se me cata tomen esto es difícil esto es difícil pero por ahora ninguna apogadora ha sido lanzada así que podemos defender bien nuestro jardín lo malo es que todavía los zombies van a venir en busca de nuestros cerebros esta cosa todavía vive todavía vive todavía vive todavía vive todavía dice estoy vivo todavía sé de todo todavía hace de todo todavía lo hace ¿por qué los pongo ahí otra vez? no sé esta noche va a ser plantar desplantar plantar desplantar plantar desplantar ahora van a salir estos tomen no se merecían vivir pero bueno alguien los trajo a la vida y yo no quiero pero bueno ¿qué? oh si es que se van se van derrotando solitos 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 que bueno que los del carro vinieron poco y no me no me destrozaron tanto los hongos eso está bien bueno bueno estos van a perecer y tenemos nueva planta y vamos a jugar el último nivel el último nivel del video claro casa de mister hamburguesa que se yo estos son mis malitos vamos a elegir esto esto no esto no esto esto no vienen son muy difíciles pero bueno algo está por algo que vengan todos los zombies que se les antojan que vengan todos los zombies que se les antojan y viene uno rápido pero deciso tres niveles por video es lo que voy a hacer y miren este tipo que dice hola tengo futuro después si no saben lo que hace la seta congelada después les diré muchos pensarían que es como una seta que dispara ataques congelados a los zombies pero ya verán que esta planta es magnífica y que ayuda mucho la seta por cierto porque hay hongos en un videojuego de plantas no lo sé los hongos no son plantas pero bueno son divertidos de usar o sea en eso estamos de acuerdo todos espera viene un vieje zombie quiero ver que hace no lo maten no lo maten quiero ver que hace cuando le doy esto oh si dispara ahí seguro le dispara a los zombies que bien que bien que divertido yo pensaba que iba a ser como en la versión de computadora si es que ahí hacía eso porque en un video de curiosidades vi que se hacía eso que hacía eso que divertido ahora viene ese maldito tome no lo puedo comer así que pobre no lo puedo alimentarse la carnívora que se va a alimentar esa yo quiero mostrarles lo que hace en la última oleada así que tenganme paciencia que no me tiene paciencia que no me tiene tome quieren que se recargue esta maldita o mejor les demos esto a ver ya sé que no va a poder con el caracubo creo así que bueno oh me dieron de los soles estos te dan 50 soles como si fuera plan versus zombies 2 y parece ser que la puente están muy poderosos porque se pudo derrotar al caracubo sin que no le hiciera tanto daño creo que en el plan versus zombies de móviles original el zombie se los zombies lo podían comer porque le atravesaban la puerta loquino aquí no miren lo que hace los congela los congela no sé por qué los cosos estos se mueven pero bueno y ahora van más lento soy lento tomen y nada solo queda esta esta estupidez así que hola nueva planta y muy poderosa pero esa ya la veremos nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle like comentar compartir y nos vemos en la próxima y espero que apoyen el canal suscríbanse y una me gusteada chau ¡Suscríbete al canal!